No, pues todavía no hemos dado ese paso de vivir juntos. Está duro. ¿Ya has vivido con una chava antes? Pues... no, no, no. O sea... ¡No, porque es que estás muy chamán! En último momento, Cristian Nodal nos confirma que sí habrá boda con Belinda. Preparen sus mejores garras, porque esta pachanga se pondría buenísima. A través de una entrevista con Adela Micha, este cantante nos dice que ya tienen fecha y todo. Pero aquí hay un gran detalle que Cristian Nodal no está dispuesto a tolerar para llegar al altar con su novia. Entérate aquí en el Muro de la Fama de qué se trata. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La relación de Cristian Nodal y Belinda ha sido una de las más sonadas en el medio del espectáculo. Y ahora, a través de una entrevista con la conductora Adela Micha, Cristian Nodal nos reveló tremendos detalles. Muchísimas personas llegamos a pensar que su relación simplemente era un truco publicitario. Mientras que otras definitivamente desde un inicio nos enamoramos de su relación. Ahora la voz México ya terminó. Sin embargo, el cantante acaba de revelar que sí está dispuesto a casarse con Belinda. Durante esta entrevista, Adela Micha ni siquiera había tocado este tema con Cristian Nodal. Cuando de la nada, él de repente dice que se va a casar con ella. Obviamente la conductora se sacó de onda y con mucha sorpresa. Le preguntó de inmediato que cuándo se iban a casar. A lo que Cristian Nodal respondió. Yo creo que para el otro año ya. Para el otro... Había compartido casa. A lo que el cantante mencionó. No, pues todavía no hemos dado ese paso de vivir juntos. Está duro. ¿Ya has vivido con una chava antes? Pues... No, no, no. O sea... No, porque es que estás mucha amada. La verdad, vivir en pareja ya es dar un paso enorme. Y Cristian Nodal honestamente está bien chiquito. Es por eso que hasta la misma pregunta anterior lo chiveó y lo sacó de onda. ¿Pero qué es lo que piensa realmente Cristian Nodal? Acerca de vivir con alguien que no sea de su familia. Esto fue lo que respondió. Que no lo veo así, ¿sabes? Es como... Depende con quién, ¿no? Yo sé que es muy difícil cuando... Pues que cada quien tiene su personalidad. Y cada quien tiene sus gustos y sus... Cada quien es bien idiático con sus cosas, ¿no? Pero, pero, ¿sabes? Cuando cajas con alguien y todo, no se hace como algo pesado ni nada. Una cuestión que ha surgido durante todo este tiempo es la pregunta. ¿Cuánto llevan juntos? Hasta ellos mismos en diferentes entrevistas se han confundido. Y ya no saben ni qué decir. Pero en esta ocasión Adela Miche le pregunta. Y medio Cristian Nodal como que duda. Pero sí le responde, además de que platica, cómo se conocieron. En esta parte del video Cristian Nodal menciona. Un mes ya, de novio es un mes. Un mes sin visitar. Pues ella me dice que va bailando unos premios. Pero a mí me dio miedo acercarme a ella. Entonces nomás me tomé la... Después de bailar nos tomamos la foto. Y tantán no volvimos a estar en contacto. Un poquito antes de la voz hablamos por Insta. Pero normal. O sea, no era nada. Duramos dos meses en el programa grabando. Y a mí me saludaba. Y yo me daba mucho nervio. Y me daba mucha vergüenza. No sé, como que me sentía chiquito. Como una hormiguita, ¿sabes? Cristian Nodal nos sorprende. Ya que nos dice que él ni siquiera era fan de Belinda. Pero que sí, le daba pena saludarla y hablar con ella. ¿Por qué habrá sido? Cristian Nodal tiene una muy buena razón. Por la cual él no quería hablar con Belinda. Y nos dice lo siguiente. Pues que no era fan. Nomás me gustaba mucho. O sea, me fue fan. Me como que... Nadie me había fascinado tanto. Así como... Es que sí está muy bonita la Beli, ¿eh? No, y aparte como se porta con las demás personas. O sea, yo sentía como que... Todo el mundo la tenía y deliciada. De cierto modo. Y pues yo cuando la conocí dije... No, es una chulada persona. Y así, ¿sabes? Es como... Gracias. Adela obviamente no se iba a quedar con las ganas. Y le pregunta directamente a Cristian Nodal. ¿Por qué rayos se tatuó los ojos de Belinda en el pecho? Y él, asegurando que es una persona que le encantan los tatuajes. Al igual que su novia menciona esto. Pues, es que mira. Yo soy una persona que ama mucho los tatuajes. Como te das... Te puedes dar cuenta más con verme, ¿no? Amo mucho los tatuajes. Y amo los tatuajes con significados. Para mí, personalmente, o sea... Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría. Porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Y si a mí no me pesan los ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y no porque... La verdad, sí. Los tengo aquí, ¿eh? ¿Entiendes? Ya casi para finalizar con este video, Adela Micha le pregunta a Cristian Nodal que si él y Belinda tienen planes para hacer alguna canción juntos, algún proyecto. Pero lamentablemente Cristian Nodal dice lo siguiente. No creo que pronto, no creo que pronto, pero en un futuro sí. Sí. Podemos desarmar hasta discos y todo el rollo. Durante estas semanas hemos visto como la relación de Cristian Nodal y Belinda nos ha dado muchísimo de qué hablar. Pero ahora una persona más entra en esta relación. Como es bien sabido, Belinda tiene una amplia carrera. Y ahora que la voz ya terminó, ella está planeando regresar a la puesta en escena llamada Hoy no me puedo levantar. Uno de los musicales con más éxito en México. En esta obra de teatro ella comparte créditos con el cantante y ex alumno de la academia Yair. Pero resulta que el periodista de espectáculos Alex Zúñiga reveló que antes de Cristian Nodal, Belinda se encontraba como que medio iniciando una relación con Yair. Pero gracias al aislamiento esta no se pudo concretar. Ya que Belinda al entrar a la voz se enamoró de Cristian Nodal y Yair quedó bien en los recuerdos. Hasta este momento, ya que nuevamente compartirán escenario. A través de su canal de YouTube Alex Zúñiga mencionó Yo de forma extraoficial me enteré que Belinda y Yair había algo más que compañerismo. Por ahí había un inicio de relación que el aislamiento frenó. Ella se va a hacer la voz y se enamora de Nodal. Ahora Belinda tiene que regresar a la obra. ¿Acaso existirá un triángulo amoroso? Este periodista de espectáculos asegura que el romance entre Belinda y Cristian Nodal no va a durar. Ya que es un amor de aislamiento. El especialista en espectáculos afirmó que en cuanto los cantantes reactiven cada quien sus agendas. Que se pongan a trabajar en separado. Y que el aislamiento ya por fin acabe. Su vida laboral probablemente les impida que se puedan ver y romancear nuevamente. Asegurando que como dice José José, ahí el amor acaba. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que pase? Aquí en el Muro de la Fama lo que más nos interesa saber es tu opinión. ¿Crees que Belinda y Cristian Nodal sí se lleguen a casar? ¿O de plano el aislamiento cuando acabe también acabará con su relación? ¿Crees que Cristian Nodal sí esté celoso de que Belinda regrese a la obra? Hoy no me puedo levantar con Jair. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye. Bye.